Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Vega da indicios de su futuro y contesta los rumores, no le cierro la puerta. En medio de sus vacaciones y previo al inicio de la pretemporada, Alexis Vega platicó respecto a los reportes que se hicieron públicos en las últimas semanas sobre su futuro y despejó dudas sobre un posible guiño al América y sus expectativas personales en Toluca. El goleador del conjunto Escarlata aseguró que no piensa irse de los Diablos donde tiene tres años de contrato por delante y confirma que no se arrepiente de haber decidido regresar. Ahora estoy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo, afirmó en conversación con W Deportes. Por otra parte, el delantero a sus 26 años fue consultado sobre la posibilidad de jugar para las Águilas, archirrival de su ex equipo, las Chivas, y confesó que no tiene clubes prohibidos. No le cerró la puerta a ningún equipo, reveló Vega durante la entrevista en pleno receso. Además, no hace referencia a la chance de desempeñarse en otros clubes de la Liga MX. Alexis reconoció que estuvo cerca de jugar en Cruz Azul cuando estaba en Guadalajara, pero que no se avanzó por motivos que lo exceden. Hubo acercamientos, pláticas, pero nada concreto, no fue rumor. Sí hablaron conmigo y mi representante, pero jamás buscaron a Chivas. Sentenció el delantero de los Diablos Rojos. El artillero manifestó que la máquina lo quiso a principio de año, pero que no se concretó y luego apareció Toluca y allí no dudó en acortar para cerrar su arribo. Salieron muchos a decir que no quise firmar con Cruz Azul. Salieron malas personas a hablar de cláusulas y de que por eso no llegué, pero no es cierto. Fue la primera opción que apareció, pero no hablaron con Chivas", agregó. Por otro lado, ¿por qué Toluca no felicitó a América por el título del Cláusura 2024? Las Águilas vencieron por 1-0 al Cruz Azul en la revancha de la gran final, con un polémico penal que Henry Martin cambió por gol. Y sumado al empate de la ida, se llevó un triunfo global que lo transformó en el campeón del primer certamen local de la temporada. Minutos después del pitazo final, distintos clubes mexicanos enviaron sus felicitaciones al conjunto azul crema por la conquista de su 15a estrella de liga, con posteos a través de sus redes sociales oficiales, que los fanáticos de América agradecieron. Sin embargo, dentro de los pocos equipos que no han saludado a las Águilas por su consagración, se encuentra el Toluca, que en este último torneo quedó en el camino de cuartos de final en manos de la archirrival de América, las Chivas, luego de una gran fase regular. Si bien muchos han especulado que con un posible enojo de los diablos por las distancias, que puede haber sacado el Ame en los palmares, 15 contra 10, o la bronca latente por la goleada en primera fase con fallos desfavorables, 5 a 1 en el estadio Azteca. El motivo es otro, es que la decisión de no felicitar al campeón no pasa por una cuestión personal, sino por una manera de manejar las redes. Toluca nunca saluda al ganador, solo envía un mensaje a otros equipos en los aniversarios por los cumpleaños de los clubes que integran la Liga MX. Por último, Toluca FC se reforzaría con joya de Pumas UNAM para la apertura 2024. Los diablos rojos del Toluca estarían cerca de reforzarse con una de las joyas de la cantera de los Pumas de la UNAM de cara al siguiente certamen, ya que estarían negociando el fichaje del defensa central Emiliano Freyfeld, de acuerdo con información del portal Jóvenes Futbolistas MX. El cuadro choricero está cerca de cerrar la contratación del jugador de 20 años, que jugaba en la categoría Sub-23 y que no tuvo oportunidad de mostrarse en el primer equipo del cuadro universitario. En exclusiva, hemos podido saber que el defensa central Emiliano Freyfeld, de 20 años, está cerca de ser nuevo jugador del Toluca. Freyfeld es considerado uno de los mejores prospectos de la cantera de Pumas. Lamentablemente no pudo tener oportunidad en el primer equipo. Esperemos en Toluca que logre sobresalir, señaló la fuente. El futbolista se despidió del equipo a través de sus redes sociales, por lo que buscará tener mayores oportunidades en la primera división, y todo indica que será Toluca el equipo que le brinde esa oportunidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.